Dale sólo siete minutos para que se obsesione y desespere hasta llegar a tus pies. Hazla con total fe. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. Hoy realizo esta oración con toda la fe y la disposición para que seas tú, San Cipriano, quien acudas en mi presencia y me obsequies ese poder bendito y esa fe absoluta para poder lograr todo lo que deseo. Ayúdame a que esta persona que tanto amo y tanto he esperado por mucho tiempo llegue totalmente obsesionada a mi vida, que se encuentre locamente enamorado de mí y que no se pueda marchar de mi lado porque no tendrá el deseo de hacerlo. A partir de este momento aferro a mi cuerpo y a mi corazón a este ser amado para que se quede junto a mí, para que no se pueda alejar nunca de mi lado y que al pasar los días nuestro amor crezca y se fortalezca, superando siempre las adversidades que la vida nos tenga preparadas. Ayúdanos a ser unas mejores personas. San Cipriano, tú que tienes grandiosos poderes, te pido que acudas en mi ayuda, que llegues ante mí y que me ofrezcas tu voluntad para que yo pueda ver completamente doblegado y obsesionado a mi ser amado. Sé que mi ser querido y esa persona que tanto anhelo y deseo hoy mismo vendrá a mí, deseoso de enredarse en mis brazos, por probar mis labios y por acogerse a mi cuerpo, porque a partir de este momento seré yo la única persona que en su mente podrá despertar los pensamientos más románticos, profundos y bellos. Esos pensamientos que harán que mi ser amado se acelere completamente y venga corriendo a mí, que su corazón palpite a mil por hora, que su cuerpo se erice con tan solo pensar en mí y pronunciar mi nombre. Tengo la plena seguridad de que esta persona hoy mismo llegará a mí, completamente obsesionado y loco de amor por mí, porque no puedo estar lejos de mi compañía, porque solo yo soy quien despertará sus mejores momentos, porque soy yo la única persona que le puede generar paz y tranquilidad a su mente, a su cuerpo y a su espíritu. Por eso ahora mismo vendrá completamente obsesionado por mí, me buscará hasta encontrarme y le será imposible alejarse de mi vida. Este ser que tanto espero y que tanto anhelo vendrá hoy a mí, con la plena disposición de quedarse a mi lado, pues soy la persona que siempre ha querido y ha deseado. Ahora mismo mi ser amado siente en su presencia a mi amor y por eso estará completamente atraído a mí, me llamará, me buscará hasta encontrarme y comenzará a enamorarse de una forma descontrolada por mí. Pues soy yo esa persona y ese ser que siempre ha amado y que a partir de este momento amará muchísimo más. Su sentimiento crecerá siempre, será más profundo y más verdadero al pasar los días. Su amor crecerá como una gran bola de nieve que al pasar los días se aumentará e intensificará. Mi ser amado estará siempre deseoso de mantenerse en contacto conmigo, de saber cómo me encuentro y dónde estoy, porque a partir de este momento su obsesión será absoluta. A partir de este momento mi ser amado llegará a mí completamente doblegado y deseoso por quedarse a mi lado, pues no ve su vida sin mí. Soy yo sus ganas de vivir. Soy yo la persona que motiva sus días y por la cual trabajará diariamente para ser una mejor persona. Hoy pongo ante ti esta gran petición, San Cipriano, porque eres tú quien me dará el beneficio de ver a mi ser amado completamente obsesionado y dispuesto a entregarme todo su amor ahora mismo. Sé que mientras realizo esta oración, la persona que tanto quiero y que tanto anhelo comenzará a sentir una desesperación profunda. Esa desesperación le llevará a sentir una obsesión que nunca por nadie había sentido. Esa obsesión sólo la podré despertar yo, pues estará locamente enamorado de mí y no podrá contener ese deseo tan bonito. Vendrá a mí y yo estaré aquí con la paciencia y la esperanza que sólo tú me has dado. Esperando ese hermoso momento para que finalmente se dé el encuentro de nuestro amor y podamos unificar estos sentimientos y hacer que estos naveguen por las aguas del amor. Nuestro amor tendrá la fuerza y el poder de superar cualquier tormenta y de remar por difícil que se encuentre la marea. Este amor colmará nuestros corazones y siempre nos mantendrá vivos y dichosos de vivir una vida maravillosa, de entender las razones que tiene cada quien para vivir, de amarnos fuertemente y de hacer que este amor prevalezca por mucho tiempo. Cuando nuestros corazones se unan podremos tener ese amor eterno que siempre hemos querido alcanzar y juntos lograremos ser una persona que prevalezca por el tiempo y donde serás tú, San Cipriano poderoso, quien obra de la mejor manera, dándonos siempre tu bendición y acompañándonos en cada camino que demos. Confío en ti y en todas tus obras y bendiciones. Sé que a mi vida llegará mi ser amado, completamente obsesionado y locamente enamorado y entregado de cuerpo y alma. Ahora te hablo a ti, Arcángel Miguel, y vengo a ti en esta ocasión, porque sé que bastarán solo siete minutos para que la persona que tanto deseo esté completamente obsesionada y atada a mi corazón, a mi ser y a mi mente. Hoy realizo esta oración con toda la fe, la devoción y la franqueza, con la tranquilidad de que mi corazón esperará el tiempo justo y necesario para que, dirás el nombre de la persona que deseas, convierta sus sentimientos y se sienta completamente atraído por mí. Arcángel Miguel, te encomiendo esta petición a ti, porque sé que tú guiarás mi camino, porque sé que en el menor tiempo posible, mi ser amado estará completamente obsesionado conmigo. Sé que me llamará, me buscará, porque verdaderamente me necesita, porque la obsesión que hoy siente no deja que su vida sea tranquila, porque su corazón se intranquiliza y necesita buscarla con cualquier excusa o pretexto para saber cómo me encuentro, para entablar una conversación conmigo, porque verdaderamente siente un desespero incontrolable, porque la tranquilidad solo se la doy yo cuando respondo sus mensajes, cuando respondo sus llamadas, cuando tengo un encuentro presencial con mi ser amado. Por eso, hoy te pido que esa persona que deseo siga sintiendo esa desesperación que hoy tiene por mí, y que la exteriorice, para que yo la pueda evidenciar con facilidad, para que yo pueda ver los cambios en su vida, para que yo sienta cómo mi ser amado me está entregando todo su amor, su cariño, su pasión hoy mismo. Arcángel Miguel, te pido que me ayudes en esta difícil situación. Te pido que ahora mismo esta persona venga a mí, dándome todo lo que yo requiero, dándome cada uno de esos deseos que hoy grito desde lo más profundo de mi corazón. Ayúdame para que esta persona llegue dispuesta a cambiar completamente, a darme todo su amor, su atención y su cariño, a darme su respeto y su fidelidad, que es ahora el deseo más profundo que tengo. Logra que esta persona se ate completamente a mí con el lazo del amor, y nunca se quiera alejar de mi lado, porque soy yo la persona que despierta sus más profundos sentimientos. Porque cuando está frente a mí, se siente completamente alegre y dichoso. Por eso entiende que soy aquella persona capaz de cautivar su corazón y de brindar un nuevo aire a su vida. Por eso hoy te pido, poderoso y amado Arcángel Miguel, que me ayudes a que mi ser amado se manifieste con su amor ahora mismo. Que yo pueda ver con facilidad su obsesión y el amor que está dispuesto a entregarme. Que hoy mismo llegue a mí, dándome todo lo que yo siempre he deseado. Haciendo realidad esta oración, que hoy recito con tanta fe y con tanta devoción. No me desampares, Arcángel Miguel, pues tú sabes que atraigo en siete minutos a la persona que deseo, y pongo toda mi fe y concentración para que mientras realizo esta oración, esta persona esté completamente desesperada y descontrolada por mí. Le pido ahora mismo que venga a mí, porque no le es fácil estar lejos, porque sin mí siente una tristeza y un vacío profundo en su corazón. Arcángel Miguel, ayúdame para que en estos siete minutos mi ser amado llegue a mí, o transforme completamente su sentimiento, para que así su amor crezca diariamente por mí y su obsesión sea grande e incontrolable. Por favor, no me desampares, escucha mi súplica y atiende a ella. Cúbreme con tus santas y grandes alas, llevándome por el camino correcto, haciéndome actuar de la mejor manera, para así lograr atraer a mi ser amado, para darle lo que yo siempre he querido darle, para recibir lo que también he querido recibir. Que ahora mismo el amor de la persona que tanto quiero y tanto deseo se glorifique, se purifique y se bendiga por ti, para que nuestra unión sea eterna, para que atados por medio del lazo rojo podamos continuar y ser esa fuente de energía que brinda una vibra positiva, una vibra especial. Sé que bastarán siete minutos, para que mi ser amado esté completamente obsesionado conmigo, porque tengo fe, porque así lo decreto y así lo deseo, y porque tú, Arcángel Miguel, estás a mi lado, ayudándome en esta petición y dándome tu bendición, para que mi unión sea glorificada y sea fructífera. En el futuro, sé que tú nos tomarás de la mano y nos guiarás por el camino correcto, ese camino que nos llevará a formar un vínculo imposible de soltar, esa unión que nos llevará a tener un amor inteligente, un amor lleno de buenas energías, un amor colmado de los sentimientos más puros. Arcángel Miguel, ante ti pongo mi súplica, pidiéndote que me ayudes a cumplirla en los siete minutos que tanto deseo. Muéstrame cómo mi ser amado está dispuesto a entregarme su amor. Ahora te hablo a ti, espíritu del desespero. En esta hora de incertidumbre, para mi alma agobiada, yo te invoco con toda la fuerza de mi voluntad, de mi alma y corazón, para que seas tú quien me colabore en esta ocasión, para que seas tú quien me brinda la bendición que necesito. Quiero que mi ser amado se desespere por estar conmigo. Por eso realizo esta súplica, con toda la devoción y fe puesta en que llegará a mí, y en que atraeré con mi mente a, dirás el nombre de tu ser amado, porque sé el poder que la mente tiene. Sé que todo lo que desea se cumple. Por eso te pido, espíritu del desespero, que me ayudes a conectar mentalmente con mi ser amado, para que éste venga a mí, completamente desesperado por estar conmigo. Te pido que posiciones su mente y derrames las bendiciones suficientes para que así se aclare todo lo que tiene en su cabeza y venga completamente dispuesto a estar conmigo, a quedarse a mi lado y a nunca alejarse de mí, que obedezca mi exclusivo mandato y que sólo a mí dedique su amor y su fidelidad. Espíritu del desespero, te pido que escuches esta súplica, en la cual te imploro que mi ser amado se desespere por estar conmigo. Te pido que me des la ayuda para conseguir el amor de esa persona que tanto deseo, desesperado, con ganas exclusivas de verme únicamente a mí, con ojos de amor, y así lograr que su corazón sólo a mí me pertenezca. Haz que sólo me tenga a mí en su pensamiento y sienta desesperación por no estar conmigo. Te pido que intranquilices y desesperes a esta persona para que así venga a mi lado y se quede conmigo. Espíritu del desespero, tú que desesperas corazones, te pido que en esta ocasión desciendas sobre la persona que quiero y desesperes todo su ser, haciendo y logrando que venga a mí, que no se tarde un segundo más. Aparta de su camino todos esos obstáculos que le están impidiendo llegar a mí. Pon su camino completamente libre y orientado hacia mí, para que llegue, para que no se tarde un segundo más, para que esté a mi lado en el momento preciso. Prometo esperar con calma y con tranquilidad este día. Te pido que por favor se haga una realidad, pues quiero ver cómo la persona que tanto deseo se desespera por estar conmigo. Quiero notar cómo su corazón se acelera con tan sólo verme y cómo siente miedo de perderme, porque siento que es la persona diseñada para mí. Siento que esta persona estará conmigo para hacerme feliz. Deseo y quiero estar en su vida, brindándole los mejores momentos, dando en su vida la felicidad que siempre ha querido. Sé que yo puedo brindarle los días más bellos. Por eso te pido que traigas a esta persona junto a mí, completamente doblegada y desesperada por estar conmigo. Quiero que llegue a mi vida completamente arrepentido, halagándome con caricias y besos, suplicándome, rendido a mis pies, siendo yo su dueño. Yo te aclamo, espíritu del desespero, para que tomes el control de todos los pensamientos de mi ser amado, y así le sometas a mi voluntad, y sólo me dedique su voluntad, amor y fidelidad a mí. Dirás el nombre de tu ser amado. Te domino en todos los aspectos, para que te desesperes por mí y llegues a mi lado en el menor tiempo posible. Ahora mismo comenzarás a pensarme, a extrañarme y a soñar, y desearás estar junto a mí, porque quieres compartir tus días a mi lado. Porque te desespera el hecho de no estar cerca de mí. Tú querrás estar a mi lado. Tú desearás con todas las fuerzas de tu corazón venir y compartir conmigo. Por eso, de ahora en adelante, siempre estaré en tus pensamientos, en tus sueños y en lo más profundo de tu corazón, pues yo seré tu felicidad. Yo seré el motor para que tú avances por los días más oscuros, y así lograré dominar tu corazón y tu mente. Serás feliz, única y exclusivamente a mi lado. Me amarás, me desearás y me brindarás amor, paz y tranquilidad. Verás por mis ojos y te enamorarás profundamente de mí. Porque ahora mismo yo doblego tu mente y tu corazón, por medio del poder que nos brinda el espíritu del desespero. Te domino a ti, de pies a cabeza, para que llegues a mí, completamente sumiso y deseoso por estar a mi lado, pues yo despierto en ti los más bellos y profundos sentimientos. Yo puedo despertar en ti el deseo más ardiente. Espíritu del desespero, agradecido estoy contigo porque sé que escuchas cada una de mis plegarias. Por eso me acerco a ti con la humildad de mi corazón, abriendo mis sentimientos, para que seas tú quien me bendiga, para que seas tú quien me brinde la felicidad que yo merezco. Sé que pronto veré llegar a mi ser amado, completamente desesperado por estar conmigo. Sé que tú me brindas tu ayuda y por eso prometo alabarte y amarte por el resto de mi vida. Porque sé y tengo la certeza profunda de que me darás la felicidad que hoy tanto pido y deseo. Realiza con total fe esta poderosa oración durante nueve días consecutivos. Y hazla junto a esta poderosa oración, pero asegúrate de usarla con alguien a quien ames, porque en cinco minutos dominará sus cinco sentidos.